La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en Cádiz por riesgo moderado de lluvia, viento y fenómenos costeros ante el paso de la borrasca Elsa por la ciudad durante este jueves y viernes. Las delegaciones municipales de Deporte, Medio Ambiente y Parques y Jardines, tras evaluar la situación con el Servicio Municipal de Protección Civil, acordaron cerrar las instalaciones municipales para la práctica deportiva al aire libre y al Parque Genovés para evitar riesgos. Asimismo se ha decidido proceder a tumbar los contenedores de recogida de residuos para mitigar así la acción del viento en ellos. Muy buenas tardes, jornada marcada por las inclemencias climatológicas la de este jueves 19 de diciembre que nos deja otros asuntos de interés. El Ayuntamiento ha entregado las llaves de las 13 viviendas del número 11 de la calle Cruz, unos trabajos de rehabilitación llevados a cabo por Procasa destinados a alquiler social. Trece nuevas casas, trece nuevos hogares, trece nuevas vidas, trece es el número de la suerte en la calle Cruz número 11. Trece son las llaves que el alcalde José María González ha entregado a los nuevos inquilinos de esta finca. Viviendas levantadas por la empresa municipal Procasa, viviendas que han tardado más de un año y medio en construirse, pero viviendas que ya son casas para unos gaditanos y gaditanas que soñaban con tener una vivienda digna. Y al fin su sueño se ha hecho realidad, y en apenas siete días, para que se celebre una nueva Navidad. Si el niño Dios encontró su hogar en un pesebre, ellos lo han encontrado en esa promoción en el barrio de San Juan. Hoy entregamos, por fin, una obra que empezamos, hay que recordar, a pulmón, ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de suspensión de ninguna administración, ni pública, ni privada, con un coste total de 900.000 euros. Hoy entregamos CRU11 a 13 familias, a 13 familias que ahora tienen una misión, una tarea o una responsabilidad, y es hacer de estas 13 viviendas, pues 13 hogares. El Ayuntamiento de Cádiz ha invertido 900.000 euros en la construcción de estas viviendas, divididas en dos de tres dormitorios, nueve pisos de dos dormitorios, y un piso de un dormitorio, uno de ellos adaptado. Pues nada, hoy nos dan nuestro futuro, nuestra casa con tres habitaciones, porque tenemos seis niños, nos llevamos la casa más grande, para que ellos puedan tener más espacio, y nada, los reyes más grandes de nuestra vida, vamos. Una casa de dos dormitorios, donde vamos a vivir, convivimos yo y mis dos hijos menores, y nada, muy ilusionada porque vamos a partir de cero, una propuesta muy buena que han hecho los técnicos de ProCasa, a confiar en nosotros, y bueno, un regalo de reyes estupendo, vamos. Viviendas con luz y ejecutadas, con un nuevo sistema de ventilación de aire que evite las humedades. Sin duda, el mejor regalo que la Navidad podía traerles a estas familias. Y ha adjudicado el contrato para el cerramiento del mercado central de abastos para evitar la entrada de agua. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la creación del Comité Organizador de la Gran Regata de Veleros 2020. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el cerramiento del mercado central de abastos, con el objetivo de evitar la entrada de agua al recinto. El edil de urbanismo, Martín Vila, ha informado de que el contrato por más de 45.000 euros se ha adjudicado a la empresa Nino Gestión, la mejor clasificada de entre las 10 que se han presentado al concurso. El cerramiento se hará a base de paneles machiembrados en coloros de unos 40 milímetros de espesor con cuatro paredes, de forma que también tendrá un efecto difusor de la luz. Por tanto, evitamos la entrada del agua, evitamos el inconveniente para los detallistas y también garantizamos que la luz siga penetrando en el mercado central. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente al proyecto de sellado en el graderío inferior del Fondo Norte del Estadio, por lo que las obras comenzarán de forma inminente con una inversión de 5.600 euros. La concejala Ana Fernández, por su parte, ha anunciado la aprobación de la creación de un comité organizador de la Regata de Grandes Veleros 2020 con varios organismos dependientes. Un comité organizador que tiene varias patas, una pata de coordinación entre administraciones, una pata que es eminentemente técnica, una pata informativa a todo el arco plenario y una pata de organización interna del propio ayuntamiento. Al final, la idea es que se trabaje de la mejor manera posible, que optimicemos los recursos y que tengamos la mejor regata que podamos ofrecerle, evidentemente, a nuestra ciudad. La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la colaboración con distintas entidades para la celebración de eventos relacionados con la Navidad y los Reyes. Y por primera vez, los actos gastronómicos carnavalescos se celebrarán en pleno desarrollo del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. La pesteña tendrá lugar el 8 de febrero, coincidiendo con la final del concurso de juveniles. Los eventos que tradicionalmente preceden al falla se retrasan. El motivo se debe a cambios en la financiación del ayuntamiento motivados por una indicación de la Cámara de Cuentas que recomendaba concurrencia competitiva en la convocatoria de estos fondos. Esa tramitación ha provocado finalmente el retraso. Pero, lógicamente, la Cámara de Cuentas es un órgano superior que finalmente fiscaliza y entendíamos que si teníamos esa recomendación por su parte, pues si estábamos a tiempo de alguna manera de seguir esa recomendación, pues era conveniente hacerlo, ¿no?, como ayuntamiento que somos. Realizar estas modificaciones para mejorar esta contratación y este blindaje legal que nos sugerían de las subvenciones. Y esto es lo que vamos a hacer. Pero lo que estamos haciendo es mejorar algo que ya era legal. El primero de los eventos, La Pestiñada, se celebrará en la Plaza de San Francisco el sábado 8 de febrero. La jornada coincide con la final del concurso de agrupaciones juveniles en el falla y una vez concluida ya la fase de preliminares de adultos. El siguiente acto será un día después, el domingo 9, cuando la calle La Palma, en el barrio de La Viña, acogerá la erizada popular, coincidiendo con la primera jornada de cuartos de final. Más avanzado el calendario, el 16 de febrero, se celebrará la mejillonada en Peña la Perla y Osteonada en San Antonio y coincidirán con la primera sesión de semifinales de adultos. Un aplazamiento que defiende la concejala puede convertirse en oportunidad para mejorar la participación en estos eventos gastronómicos. Ayuda a revitalizar, a impulsar la importancia de estos eventos gastronómicos y los tablaos podrán contar con agrupaciones que hayan participado en el concurso oficial de agrupaciones del próximo año, porque las coplas ya no serán inéditas. Por otro lado, también la ciudad encadenará así cuatro fines de semana consecutivos de actos carnavalescos, si sumamos los dos de la pestiñada, Osteonada y erizada, con los dos de la semana propia del carnaval. Un aplazamiento de los actos gastronómicos que no ha contentado a todos los promotores de estos eventos. La fecha mantiene abiertos los grupos que participarán en cada tabla. Pero fíjense, no ha pedido que hagamos un esfuerzo, se ha hecho, ahí está la representación de nuestro cartel, no hemos podido poner ninguna agrupación, porque evidentemente no hemos negociado nada todavía, porque habrá seis actuaciones y se ha puesto la fecha que se ha acordado, bastante alejada de lo que es, casi un mes, alejada de las fechas habituales de los últimos años. Con la reminiscencia esa de los grupos, de no querer participar por aquello del concurso, pero ya estamos liquidados en la selección, la preselección y los cuartos, y con lo cual las agrupaciones van a querer estar en estos actos y la que sale ganando la ciudad. El subdelegado del Gobierno ha realizado balance del año de gobierno, marcado por estar en funciones y como, según ha destacado, por los logros o como la eliminación del peaje del AP4 a partir de 2020. Un balance positivo para la subdelegación del Gobierno en su año de mandato. Avances como la eliminación del peaje del AP4, la exitosa operación Paso del Estrecho, temas de seguridad en el campo de Gibraltar, la inmigración o planes de empleo como el director, por un empleo digno que en Cádiz ha supuesto generar 4.000 empleos. Un director que se ha instaurado desde el Ministerio de Trabajo e Inmigraciones y que concretamente en Cádiz ha supuesto un gran trabajo por parte de la Inspección de Trabajo y ha supuesto, entre otras cosas, casi 4.000 empleos aflorados, empleos que no existían supuestamente y que se han aflorado, o por ejemplo el que haya más de 5.000 empleos que se han convertido en indefinidos. Algunos aspectos a mejorar, según ha reconocido el subdelegado del Gobierno, son las cifras de asesinatos machistas, que desgraciadamente han aumentado, al igual que la siniestralidad laboral y los accidentes de tráfico. Y en cuanto a los retos, uno muy importante, el Brexit. También ha realizado balance, aunque apenas han pasado seis meses de gestión en la Universidad de Cádiz, el equipo que gestiona Francisco Piñella. El rector ha calificado este 2019 de ilusionante, responsable y ha manifestado la incertidumbre de saber si podrá llevar a cabo sus proyectos por la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía. La Universidad de Cádiz cierra un año con un cambio muy importante, el de su rector. Francisco Piñella es, desde el pasado mes de julio, el gestor de la UCA después del mandato de Eduardo González Mazo. Apenas seis meses lleva Piñella en el Gobierno del órgano universitario y su balance es positivo, aunque con cierta incertidumbre, a lo que se enfrenta el próximo año. El rector asegura que ha sido un tiempo ilusionante, aunque marcado por la responsabilidad de su cargo y con las miras puestas en el 2020. Un año en donde no habrá un incremento en el presupuesto de la Universidad de Cádiz, como así ha determinado la Junta de Andalucía. Así, la partida destinada a las inversiones tendrá que ir principalmente al pago de los sueldos de los trabajadores de la UCA, 20 millones de euros que no se podrán revertir en otros proyectos. Incentidumbre ante una situación presupuestaria que se ha modificado con el nuevo Gobierno de Andalucía, donde el crecimiento de nuestros presupuestos para el año 2020 va a ser prácticamente inexistente, ya que un alto porcentaje de este presupuesto va a estar destinado a los gastos de capítulo 1. Es decir, que prácticamente las posibilidades de hacer política se van a ver reducidas, ya que el crecimiento es realmente muy pobre con relación a otros años. En el balance de su gestión, Francisco Piniella ha destacado además la potenciación del CEIMAR, la apuesta por el empleo entre los estudiantes de la Universidad de Cádiz con más de 40 actividades relacionadas, la internacionalización de la UCA y sus relaciones con Rusia y la acción cultural con la puesta en marcha de la Ruta Fenicia. El equipo de Gobierno presenta este viernes en el Pleno Ordinario la propuesta de aprobación del proyecto de Alcárcel para la instalación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Cádiz. El rector, Francisco Piniella, ha considerado que está bien valorado y espera que cuente con el dinero suficiente para licitar el proyecto. Además, cree que la demora de la ejecución de la facultad no se debe a problemas burocráticos ni de voluntad, sino a la falta de financiación para ejecutarlo. He dicho que el problema de la cárcel no es un tema administrativo, de expedientes, de comisiones, es un tema de dinero. Es decir, yo era muy optimista con el tema de las comisiones de la Junta de Andalucía, era optimista con el tema del ayuntamiento. De hecho, cuando surgió lo del tema de costas, yo hablé directamente con el subdelegado y me dijo que eso se iba a resolver y se resolvió prácticamente, si no, al día siguiente, dos días después. Es decir, que el problema de la cárcel no es un problema de expediente ni es un problema de financiación. La Fundación de la Mujer y Agamama han renovado el convenio para el programa de orientación sociolaboral. La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha destacado el trabajo realizado por el colectivo para normalizar la vida de las usuarias. La vicepresidenta de la Fundación de la Mujer, Lorena Garrón, y la representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Agamama, Agustina Castañeda, han firmado hoy el convenio de colaboración a través del cual renuevan la cofinanciación del programa de orientación laboral que desarrolla el colectivo con un importe de 23.477 euros. La concejala ha explicado que la finalidad de este colectivo es el desarrollo y ejecución del programa de apoyo sociolaboral a mujeres con cáncer de mama, a través del cual se coordina a nivel técnico los servicios y actividades que ofrece la entidad, así como la realización de acciones de orientación laboral y mejora de la empleabilidad del colectivo. Y el jugador del Cádiz Club de Fútbol, Álex Fernández, ha sorprendido a los miembros del aula específica del Instituto de Enseñanza Secundaria con Nelio Balbo. Se trata de la última visita a centros educativos organizada por la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Una sociedad justa es aquella que cuida de las personas que la componen, personas, seres, humanos, diversos. Ahí reside la riqueza de hombres y mujeres que pueblan este mundo. En esta diversidad es importante la inclusión, sobre todo en el ámbito educativo, algo que es un derecho fundamental, el derecho a la educación. Así, el Instituto de Enseñanza Secundaria, Cornelio Balbo, ha creado un aula específica llamada Mi Refugio, con alumnado especial en pro de la educación inclusiva. Este alumnado tenía una ilusión secreta, conocer a uno de los jugadores del Cádiz Club de Fútbol, Álex Fernández. Vestidos para la ocasión, por si sus sueños se hacían realidad, han acudido a clase con la equipación del equipo amarillo. Y como en estos días de Navidad pueden hacerse realidad los deseos más profundos, y más si apretamos fuertemente los ojos y lo pedimos con todas nuestras ganas, pues, se hizo realidad. Bueno, estamos en el pasillo del Instituto Cornelio Balbo antes de darle una sorpresa a chicos y chicas del aula específica. Bueno, muy contento de estar aquí, de darles una buena sorpresa y de pasar un buen rato juntos. Sí, la verdad que me siento muy identificado con los gaditanos en general y estar hoy aquí para dar una sorpresa a un grupo de chicos, pues, para mí es un auténtico placer. El alumnado del aula específica ha podido disfrutar de la presencia del jugador amarillo Alés Fernández que ha regalado sonrisas, ilusión y abrazos a estos chicos y chicas que cada día regalan al mundo la belleza de su presencia. La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia ha recibido el cuarto premio Jesús Jagallo. El premio dotado con 6.000 euros ha sido entregado este jueves por el alcalde José María González en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En reconocimiento a su labor para mejorar la calidad de vida de los familiares y enfermos, el Ayuntamiento de Cádiz ha entregado este jueves el premio Jesús Jagallo a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia. El alcalde de la ciudad, José María González, ha destacado que el premio quiere representar las cualidades de las que hizo gala Jesús Jagallo durante su trayectoria como activista, tales como el compromiso o la solidaridad, aspectos que representa esta asociación por su sensibilidad. Jesús, como hizo Jesús Jagallo, decía al principio, hace falta reunir un buen manojo de virtudes, hace falta compromiso, valentía, solidaridad, convicción, capacidad de diálogo y todo ello marcado con una sensibilidad especial. Su parte, la presidenta de la asociación, Luisa Valderrama, ha agradecido el reconocimiento al Ayuntamiento por un trabajo que se lleva haciendo desde hace más de 20 años. Valderrama ha explicado que siguen luchando y trabajando para lograr una educación inclusiva. Agradecer sobre todo y por encima de este premio el que se reconozca nuestro trabajo, que se conozca la espina bífida y la hidrocefalia y las necesidades de las personas afectadas por esta patología. El premio Jesús Gargallo celebra este año su cuarta edición y está dotado con 6.000 euros. El jurado ha destacado en su fallo la búsqueda por parte de la asociación de espina bífida de la integración real de las personas con esta patología. Continuamos. El Colegio Salesianos de Cádiz ha comenzado su campaña de recogida de alimentos. En esta primera fase han logrado 4.300 kilos de artículos de primera necesidad. Se culminará con la segunda fase este fin de semana. Más de 300 voluntarios y voluntarias han participado en la primera fase de la operación Kilo que como saben es una campaña de recogida de alimentos que el Colegio Salesianos de Cádiz organiza cada año. Se recogen artículos de primera necesidad no solo comida alimentos sino artículos de higiene personal y pañales todo el personal docente alumnado familiares todos a una para paliar las profundas desigualdades de una sociedad injusta. Aquí pueden ver 4.300 kilos de solidaridad. Hemos tenido una jornada que fue el sábado pasado la recogida de alimentos en supermercados y estamos preparándonos para el siguiente día el sábado que viene en donde haremos el puerta a puerta el tradicional puerta a puerta donde jóvenes chicos familias van casa por casa de Cádiz a recoger los alimentos que nos den. El sábado estuvimos en la viña recogiendo alimentos y la verdad es que fue bien mejor de lo que pensaba porque hubo un fallo con los supermercados pero nos cogieron unos fácil y estuvimos bastante bien con los vecinos del barco y esas cosas. Muy bonito ver a la gente todo Cádiz colaborando con nosotros para que las personas más desfavorecidas puedan tener una Navidad más feliz entonces es algo bastante bonito y la verdad que es algo que te reconforta por dentro. Entrenamiento a puerta cerrada del conjunto cadista en las instalaciones del Rosal dado que juega el sábado a partir de las 9 de la noche en Carranza ante el club deportivo Numancia El encuentro ante el conjunto soriano será el último el que despida a este 2019 que de momento le va muy pero que muy bien al equipo que dirige Álvaro Cervera está pendiente de jugadores que no saben si van a poder participar o no en función y de la evolución de su estado como es el caso de Fali de Marcos Mauro de futbolistas como jurado y otros que siguen con algún tipo de inconveniente como Juan Cala mañana el técnico Álvaro Cervera al término de entrenamiento también a puertas cerradas la ciudad deportiva por Torraleña facilitará información sobre el estado de estos jugadores hoy ha comparecido en rueda de prensa el canterano Sergio González Todos los partidos en segunda son complicados sabemos a qué nos enfrentamos este fin de semana es uno de los partidos más importantes del año tenemos que acabar bien el año en Carranza en nuestra casa con nuestra gente y sería muy bueno sacar los tres puntos este fin de semana y comenzamos o completamos perdón la información deportiva con dos bajas en el Cádiz Club de Fútbol de las Virgil las de Jorge Arriaza y las de Potti nos ha resultado esta semana un poco menos gratificante tener que anunciar las bajas tanto de Jorge Arriaza como de Alejandro Cedo Potti consideramos que son jugadores importantes en la plantilla que su salida nos merma bastante de cara a este tramo de liga intentaremos en algún momento dado si surge alguna incorporación poder suplirla la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo la bahía de Cádiz con chubascos menos intensos a partir de la tarde los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 13 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del oeste y del suroeste fuertes en el litoral para la provincia se esperan precipitaciones generalizadas y con tormentas más frecuentes en el estrecho las temperaturas mínimas en ascenso fluctuarán entre los 19 grados de máxima y los 14 grados de mínima en Olvera los vientos soplarán del suroeste y con rachas de muy fuertes en el estrecho tendiendo a moderados al final del día a continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas se ha estado durante toda la jornada en alerta amarilla por la intensidad y el alcance de los frentes que atravesarán la península se esperan tres días de lluvias que vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento amplía la información Sandra Jiménez la borrasca Elsa azota Cádiz con fuerza la agencia estatal de meteorología ha activado la alerta amarilla por rachas de viento lluvia y fuerte oleaje el frente que entrará por el oeste traerá cielos cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y persistentes durante todo el día las temperaturas alcanzarán los 19 grados de máxima y los 16 de mínima y los vientos podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora de cara a los próximos días las lluvias perderán intensidad durante el sábado y remitirán el domingo la lluvia está claro que todo el mundo entiende que se necesita pero hombre para esta fecha pues a nadie le gusta la lluvia me parece bien que llueva para que se limpie la ciudad caiga agua en el campo se llenen los pantanos no me gusta la lluvia la verdad prefiero que no llueve pero es verdad que hace falta esto nos cuesta la verdad salir a la calle a trabajar con la lluvia pero es que es una lluvia que viene muy bien para el campo bien porque lo necesitamos y mal porque nos mojamos la gente que se quede en casa todo el que pueda por si hay peligro eso es lo malo que si lloviera solo pues mira estaría bien pero si hay peligro de cualquier cosa en Cádiz estamos acostumbrados siempre a los fuertes vientos y que no creo que haya ningún problema alguna ventana alguna silla alguna terraza o algún tejado en fin lo que siempre suele pasar hombre yo me iría a casa y cogería la bata y me tiraría en el sofá un poco pijamita y sofalito pues en un día como hoy pues estar en casita pasearte por los sitios donde no llueva centros comerciales y lo siento por la gente que tiene el negocio que pierde mucho dinero estos días porque todo el mundo se va a los centros comerciales que es donde se está mejor que no llueve y demás El cantador flamenco y pregonero del carnaval David Palomar ha presentado este jueves La Verdad el primer single de su nuevo disco junto al compositor también gaditano Ricky Rivera un trabajo atrevido y con un fuerte componente social que irá desgranando poco a poco todos los detalles los tendrán a continuación en Jaleo les dejamos con La Verdad de David Palomar La Verdad de David Palomar Calma, cielo, solo Pido, tiempo, muerto Grito, madre, tengo miedo Párate a pensar por un momento Que te quedas sin aliento Que se nuble nuestro limpio cielo Que no respiremos, que no quede ni un lugar Para poder amar Que se ahogan condenados a plasticidad